Usuarios del terminal de pasajeros de Maracay denunciaron que existen diversas situaciones irregulares que no permiten atender de manera concreta y directa los problemas que allí se generan. Igualmente calificaron el cobro de los boletos en efectivo como un absurdo. Y el pasaje están extorsionando a la gente 450, 500. Y efectivo, y efectivo no hay. Bueno, lo único que nos dijo barato fue Flamingo 320. Vendemos cigarros, lo vendemos barato, lo compramos y lo vendemos barato al precio. ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto sería? No, 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 no pagamos a base. El cigarro lo compramos en 150 y lo vendemos en 100. La gente necesita viajar para San Cristóbal, ellos de abusadores te lo cobran en efectivo. Es el único estado que está cobrando en efectivo. Yo vivo en San Cristóbal, yo necesito viajar hoy. Pero gracias a ello creo que no voy a poder viajar. ¿Por qué? Porque en efectivo, ¿cuánto da un banco? 30 mil bolívares. Ellos están cobrando un pasaje de 500 mil. Yo voy a pagarle a ellos medio millón de bolívares para que ellos me den un servicio que es una porquería. Ellos no quieren pasar punto porque ellos no quieren pagar un impuesto. Que venga, que coloquen su... porque en todo estado se paga por punto. Entonces que se acerquen, esto es una falta de respeto. Que tengan a la gente aquí aguantando desde las 4 de la mañana. Yo necesito viajar, esta gente necesita viajar. No sé qué van a hacer, pero yo vivo en San Cristóbal y yo necesito irme para mi tierra. No hay transporte porque el otro día llegaba uno y una vez pasada y lo compraba, ¿verdad? De otro día vine y me tuve como 3 días aquí. Ahora al menos, al menos más. No suave. Yo vivía en San Juan de los Morros. Sobregué, bregué como dos días para conseguir 200 bolívares. Y un poquito más para el camino. No suave. No suave.